Marcos Pineda Godoy y la perspectiva electoral. ¿Qué tal mi querido Teodoro? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Irradia Noticias Morelos. La perspectiva electoral de hoy se titula Tantita Humildad. La legislatura que está por terminar estuvo marcada en varios sentidos, además de la polarización que resultó evidente a lo largo de sus tres años de duración. Los cálculos hechos desde el gobierno estatal no han salido del todo bien, pero tampoco los de los opositores al régimen que podría continuar en el poder hasta el 2024. Una vez integrado el Congreso hoy vigente, las maniobras para lograr una mayoría legislativa que permitiera al gobierno mantener el control y el respaldo a su proyecto político se convirtieron en un lastre que tuvieron que destrabar con la mañosa decisión de dar como buenos 13 en lugar de 14 votos para obtener la mayoría, que resultó al final de cuentas ilegal, pero que de momento lo sacó del atorón, aunque ahora hace muy complicado que cualquier decisión importante pueda llegar a buen fin. El bloque de diputadas que encabezó Tania Valentina Rodríguez Ruiz, en efecto, tuvo contra las cuerdas a las bancadas del PES y de Morena. Funcionó como bisagra para todas las decisiones relevantes y el control de los órganos de gobierno del Congreso, así como para los nombramientos en los organismos autónomos. El cálculo no estaba mal. El bloque de siete hacía indispensable la negociación, pero no contaban con la ingeniosa idea del ilegal, pero transitoriamente efectivo, al vaso de la mayoría calificada de 13 votos, que quitó el control, al menos de los órganos de gobierno, a las diputadas y lo entregó al gobierno de Cuauhtémoc Blanco, a través de los diputados que han funcionado como sus incondicionales. Con todas las críticas que puedan hacerse a la legislatura saliente sobre si su actuar fue producto de la conciencia y la responsabilidad o de intereses personales y de grupos, su funcionamiento fue lo más cercano a una democracia, en la que pudo haber un efectivo contrapeso a un gobierno que había llegado con un bono democrático y un amplio voto de confianza manifestados en las urnas en las elecciones del 2018. El problema radicó en que no fue eficiente, no logró la construcción de acuerdos, sino la polarización de posiciones y el empantanamiento del trabajo legislativo. La promesa de superar a la tan criticada legislatura anterior no pudo cumplirse. Una evaluación interna y autocrítica llevaría a los diputados a una feria de reclamos y señalamientos, muchos de ellos de tipo personal, y una evaluación externa tendría que darle una calificación tan mala o peor como la de sus antecesores. No creo que puedan sentirse satisfechos por los resultados obtenidos, porque en la realidad no tienen mucho que presumir, y sí hay bastante que se les puede reprochar en lo individual y lo colectivo. Los nuevos legisladores tendrán que aprender de sus dos cámaras antecesoras si no quieren hacer tan mal papel como aquellas mismas. La composición multicolor del Congreso abre muchas posibilidades, pero también muchos riesgos. Destrabar todos los pendientes y formar órganos de gobierno eficientes serán sus primeros retos y su prueba de fuego. Están obligados a comenzar con el pie derecho sin permitir que el Ejecutivo intente de nuevo controlar al legislativo. Y para iniciados. Lección para los morenistas en Morelos. La composición del Congreso no es favorable para su partido político, y no es producto de que la sociedad haya recuperado la confianza o algo de la confianza en los otros partidos políticos, sino de que los morenistas salieron a las campañas divididos y enfrentados. Que no se la crean tanto las ganadoras y los ganadores de las curules. El resquemor de la sociedad a los partidos y a los políticos continúa. La atomización y la dispersión del voto popular fue lo que les dio las diputaciones, no sus grandes dotes políticas y de convencimiento. Tantita humildad, ¿vale? Que tengan todas y todos un excelente martes, mi querido Teodoro. Y no se olviden que la información es poder.